Espérate, es que le voy a tomar a la chava. No, es que no la veo, no la enfoco. Uy, ¿dónde anda? Ay, ya, ya la vi. Esa lleva buena técnica. Es una técnica ganadora. Es una técnica ganadora. Es una técnica ganadora. Ya se fue, se fue Lejos, lejos También tiene buena técnica, ¿no? Sí Estamos en busca de nuevos valores Gracias 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 Gracias